Buenos días a toda la audiencia del debate, ahorita a las 9 y media de la mañana nos encontramos en la Unidad de Servicios Estatales de Culiacán. El día de hoy, pues, tras haberse confirmado un caso de COVID-19 en las instalaciones de esta dependencia, pues, estaríamos informando de esta manera las medidas que se están tomando para evitar más contagios. Se promueve que todo tipo de trámites, desde ser posible, se realicen en línea. Esto sería a través de la plataforma digital de ciudadano.sinaloa.gov.mx. En este portal se podrán hacer trámites como el tipo vehicular, licencias de conducir, copias certificadas del registro civil y cartas de notas de excedentes penales, así como trámites y licencias. Se enviarán por correo electrónico el recibo para poder pagar este documento una vez que haya terminado la contingencia aquí en las oficinas de la UCEM. En el caso de trámites presenciales, estos serán para trámites de registro público y de propiedad y de comercio, así como trámites de catrastro, avalúo catastrales. A pesar de que estos se piden que sean de manera presencial, se recomienda hacer una cita, es más, se pide que se haga una cita previa a través del portal que voy a repetir, www.sinaloa.gov.mx o en otros, en caso de no poder tener acceso a esta plataforma, para registro civil está el número 758-700 con extensión 2701, para registro público es el mismo número, 758-700 con extensión 1711. Y aún así, en caso de que usted requiera venir a hacer algún trámite de manera presencial, se solicite que se haga esta previa cita y de igual manera para evitar aglomeraciones dentro de la UCEM. Se acaban de activar también ventanillas express, esto es para evitar que las personas se amontonen como es común aquí en la UCEM. Para trámite como lo que son placas, un momento de información, estoy buscando en el documento que me enviaron. Bueno, si bien no dice específicamente, lo que se hará para el caso de las placas, pues es uno de los trámites más solicitados y esto se podrá hacer, todo tipo de trámite vehicular se podrá hacer mediante la plataforma ciudadano.sinaloa.gov.mx A través de este portal se podrán solicitar ese tipo de documentación que para todo caso se entregará ya sea en digital o bien se hará la cita para que usted venga a recibir sus documentos de aquí de manera presencial. Y de igual manera para estos casos se instalaron, como ya he comentado, ventanillas express para que las personas no tengan que entrar y se amontonen dentro de las instalaciones de la UCEM. Y con esta información voy a repetir nuevamente el portal en el que se podrá hacer ese tipo de trámites es ciudadano.sinaloa.gov.mx Así es, siendo las 9.34, terminamos transmisión, reporto para el debate de Harold Beltrán, que tengan muy buenos días.